Hola, ¿qué tal amigos? Soy Perla Mendoza y aquí le tenemos la información de entretenimiento para este fin de semana. Acompáñenme. Los invitamos a conocer y disfrutar de Cavalia, quien abre su temporada este 30 de agosto en el área de Opry Mills. No te pierdas este espectáculo que ha triunfado en todas partes del mundo con sus acrobacias. Lo mejor en audio y tecnología. Y por supuesto, lo mejor del show, sus dóciles e inteligentes caballos, de los creadores de Circo Suley. Plaza Mariachi te invita a disfrutar en su pantalla gigante la pelea amazonada entre Floyd Mayweather y Ewan McGregor. Precios accesibles, no te lo pierdas, este sábado 26 de agosto. Este domingo, la Asociación Nacional de Tenis dará clases completamente gratis. Reservaciones con Verónica al 615-788-2612. Tendrán comida y bebidas. No te lo pierdas. En nuestra hermosa ciudad de Nashville comienza la temporada llamada Live on the Green. Son una serie de conciertos totalmente gratis donde podrás disfrutar de todos los géneros de música. Así que asiste, escoge tu lugar favorito en el pasto y disfruta. La diversión y seguridad están garantizadas. Bueno, pues esta fue la información de entretenimiento para este fin de semana. Espero que les haya gustado. No se les olvide regalarnos un like en nuestras redes sociales y compartir la información para que llegue a más personas. Desde Oye Media Nashville para Univision Nashville, Canal 42, yo soy Perla Mendoza. Univision la que nos une.